Recientemente los expertos del panel intergubernamental contra el cambio climático advirtieron que el aumento del nivel del mar no solo parece imparable, sino que además se está acelerando como consecuencia del deshielo de los polos. Las consecuencias de esta transformación no pueden ser medibles, pero algunos sitios como los Países Bajos saben que tienen el tiempo limitado para implementar medidas de adaptación. Con una cuarta parte del territorio bajo el nivel del mar, los Países Bajos son especialmente vulnerables al cambio climático. No es de extrañar entonces que el clima sea uno de los temas principales de las elecciones generales de esta semana. Este reconocido fotoperiodista viaja por todo el mundo documentando los efectos del cambio climático. Se ha convertido en un experto en el tema. Se nos considera un país muy verde, dice, con muchas oportunidades, concretamente con la energía eólica. Entonces, ¿por qué no avanzamos? Si miras los programas de los principales partidos, se menciona que hay una crisis climática, pero no parece que haya ninguna acción real por parte del gobierno. Es posible que todo esto desaparezca. Podríamos hacer algo. No se trata de saber si el nivel del mar subirá a uno o dos metros. La cuestión es cuándo. Quizá las energías renovables puedan revertir la situación, sin embargo, incluso algunos de los votantes de Los Verdes no quieren ver molinos de viento en su propio jardín. En este barrio de Ámsterdam, los habitantes protestan contra un proyecto de construcción de nuevos molinos de viento. No me gusta el ruido y el giro de las aspas, dice esta vecina. No estamos en contra de todo, pero tenemos que proteger nuestra salud y la naturaleza en esta zona. Al mismo tiempo, unos kilómetros más allá, el futuro ya está tomando forma. Clean Sheep es uno de los barrios más sostenibles de Europa. Desde el año pasado, 50 familias viven aquí sin emisiones de carbono, en casas flotantes. Aquí vive un grupo muy diverso de personas. Es realmente especial. Vivimos en el agua, en la ciudad. Hacemos jardines flotantes para limpiar el agua. Realmente vivimos de forma muy diferente y eso hace que sea una forma única de vivir en la ciudad, cuenta Pepín. Las casas generan su propia energía y están conectadas con tecnología inteligente que optimiza los recursos. Aquí puedes ver las innovaciones que hemos integrado en las casas. Tenemos un sistema de red inteligente con baterías. Cada casa tiene una batería y funcionan juntas. Al igual que Kadir, Pepín es escéptico en cuanto a que estas elecciones conduzcan a una acción climática real. Creo que la mayoría de los partidos de los Países Bajos no ven que el clima pueda ser una solución para la educación, la economía y la vida saludable. Cuando el nivel del mar suba, mi casa estará en algún lugar allí arriba, pero esperemos que no sea necesario. La casa de Pepín puede flotar, pero otros no tienen la misma suerte. Aceptando que en el futuro algunas partes de los Países Bajos se perderán en el mar, estas elecciones podrían ser la última oportunidad de avanzar seriamente en la lucha contra el cambio climático.